Bien, bueno, estamos acompañados con el profesor Augusto Higo Chiro, profesor de la UMA, profesor del curso de redacción y con él vamos a tocar diversos temas y vamos a hablar del último concurso que ha ganado del premio José Guatanave. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerlo con nosotros, un gusto tenerlo aquí en esta casa de estudios. Queríamos hablar con usted sobre el último premio que ha ganado el José Guatanave, que habla mucho de su experiencia como narrador, como literato, como poeta. Cuéntenos un poco sobre este premio, cuándo fue, de qué se trató, qué libro fue el que postuló al premio. Este es un premio que anualmente convoca la Asociación Universitaria, perdón, la Asociación Japonesa del Perú. Este premio se subdivide en premio de narrativa y premio de poesía. Yo he ganado el premio 2012 de narrativa José Guatanave Vara, con un libro de unas 90 páginas que se llama Okinawa existe. Okinawa existe. Eso se basa en su ascendencia. En mi ascendencia, en mi tradición, en mis padres, en mis abuelos, que son descendientes de Okinawa. Profesor, ¿y cuál ha sido esta trayectoria al cual usted ha llevado a ganar grandes premios? Mira, digamos que yo soy ya una persona bastante adulta de 66 años. Ok, no parece, pero está bien. Una trayectoria de más de 40 años como escritor. Y el primer premio, digamos, fue el César Vallejo. Y recuerdo que satisfactoriamente lo gané cuando yo era estudiante en la Universidad de San Marcos. Ok, usted se marquise. Creaba literatura y era el año 69, un poco antes, digamos, cuatro o cinco meses antes del suicidio de Argueda. No fue el único premio que he ganado. Posteriormente he ganado un premio internacional de narrativa, convocado por el Instituto Cultural de Bellas Artes de Venezuela y la revista Imagen de Venezuela. Digamos que allí obtuve una mención honrosa, entre los múltiples ganadores que hubo. Ok, usted estuvo en una categoría entonces. Estuve en una categoría. Okinawa existe, está constituido por cinco relatos. Ok. Tres de ellos tienen personajes de ascendencia japonesa. Todos ellos están ubicados en el Perú. Ay, pero interesante. Las anécdotas que se cuentan, digamos, son anécdotas de gente de esquina muense, pero que vive en el Perú y padeciendo, digamos, las circunstancias del Perú. Digamos que es una minoría étnica, digamos, que es una minoría étnica que ha sido poco retratada y poco narrada y poco escenificada. Ya, entonces, he tratado de, a partir de mi experiencia japonesa, mi experiencia okinawense, formular historias y padecimientos de okinawense, pero con categoría universal. ¿Cuáles son los mecanismos que usted utiliza para que los alumnos, pues, lean más, comprendan mejor desde su perspectiva? ¿Qué es lo que usted realiza aquí en la universidad? Son cosas bastante simples, ¿sabes? Simplemente leer, comprender y redactar. Tiene tres ámbitos y tres caminos, ¿no? Digamos, en las clases se proponen lecturas, pequeños textos, se hacen comentarios, análisis, interpretación de lectura y, por último, se promueve la redacción. La redacción. ¿Y sus alumnos lo hacen en un marco solamente grupal o hay...? Sí, en general es un, clases expositivas y básicamente prácticas. O sea, está basado, digamos, en que al alumno no le interesa mucho la, digamos, la teoría, sino que leer, comprender, escribir, son, digamos, mecanismos prácticos y, por lo tanto, la única manera de buscar, digamos, que el alumno comprenda, entienda, redacte mejor, reduzca sus faltas ortográficas, es con las prácticas, ¿no? Digamos que este curso de redacción y elocución, digamos, está ubicado dentro de los cursos básicos que siguen las carreras de administración, de enfermería o de... ¿Marketing? Marketing, ¿no? Son cursos básicos, ¿no? No son cursos que tengan que ver directamente... Con la carrera. Con la carrera profesional, sino que le reporta algunas herramientas y algunos instrumentos, ¿no? Entonces, en esa medida, digamos, estos cursos como lenguaje, como informática, como inglés, como redacción, como lenguaje, como principios de ciencias sociales, sirven como marco general para desarrollar en primera instancia lo que significa la disciplina universitaria. Profesor, como última pregunta, más que pregunta, quisiera pedirles que se dirija a todos nuestros televidentes, a nuestros oyentes, que les dé un mensaje y que les comente cómo es la Universidad Mauricio y ahora desde su punto de vista, desde su punto de vista literato, cómo es, cómo se vive aquí la Universidad y cómo se siente usted siendo profesor de redacción y locución aquí en la Universidad. Ah, mire, yo vine, digamos, por una rara circunstancia y por una suerte muy especial, simplemente que conocí a la coordinadora Gladys Morán. La gerente general. La gerente general. Ella me invitó a participar en un concurso. La verdad es que en este concurso me trataron tan bien que pude, digamos, ganar una de las plazas. En el concurso público que se realizó, es que en la Universidad, vamos a contarlo un momentito, la Universidad realizó un concurso público de profesores, ¿no? Entonces es ahí donde usted ganó la plaza. Sí, sí. Y luego, ya en el siguiente año, digamos, pude incorporarme como docente a esta universidad. Esta es una universidad joven en un distrito muy pujante, un conglomerado industrial que tiene inmensas posibilidades de desarrollo en esta capital. De tal manera que esta universidad, conjuntamente con las otras, pueden cumplir, digamos, un rol profesional y cultural en diversos campos, ¿no? Que le permitan, digamos, ejercer el liderazgo intelectual del Distrito San Juan de Lurigancho, ¿no? Digamos, en esa medida, ¿no? La Universidad María Auxiliadora, ¿no? Debe y tiene que propender, digamos, ¿no? A vincularse con la sociedad inmediata, destinar a sus alumnos, digamos, ¿no? Asociarse con las ferias, los campos feriales, con la administración en diversos rubros, digamos, tienen que relacionarse por realizar distintos trabajos de campos, ¿no? Y ser, digamos, uno de los principales líderes de este distrito, ¿no? Yo espero que esto se consiga poco a poco. Eso, digamos, no se puede realizar de la noche a la mañana. Primero, tiene que consolidarse como universidad, ese es básico. Y además tenemos a grandes profesores como usted que nos van a ayudar a lograr esos objetivos. Claro, claro. Eso es dentro de las pocas, digamos, este... Dentro de lo poco que podamos hacer, ¿no? Creo que es una gran tarea y es un gran reto que nos espera a futuro. Me gustaría que invite a todos los jóvenes, a todos los que quieren conocer la universidad. Sí, invitamos, ¿no? A todos los jóvenes de los distintos distritos de Lima a participar en esta nueva experiencia por construir una universidad académicamente prestigiosa con bastante juventud y bastante nobleza en la enseñanza de sus distintas carreras profesionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta entrevista. Y, queridos amigos, los invitamos a que conozcan nuestro campus y a que conozcan las experiencias y a que conozcan nuestros profesores. Pueden venir a Canto Bello 431, en el Tour del Paraderodo de San Juan de Ligancho. Hoy hemos tenido la entrevista con el profesor Augusto Higo de Giro, un gran literato, no solo nacional, sino internacional, y que solamente enseña aquí, en la Universidad de los Emprendedores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.